hoy vamos a preparar macarrones con queso horneados hola soy enriqueta bienvenidos a mi cocina hoy sin delantar porque ya cocine este vídeo que vamos a ver hoy esta receta que vamos a ver hoy la hice en colaboración con Nestlé Maggi y con Nestlé media crema estos mac and cheese tienen nada más y nada menos que 6 tazas de queso no hablo más les dejo con la receta y espero que les guste lo primero que vamos a hacer es agregar la media crema en una olla luego ponemos el cubito granulado de pollo agregamos páprica revolvemos hasta que todo quede bien integrado volvemos a revolver y comenzamos a agregar los quesos cheddar y el queso parmesano continuamos mezclando hasta que el queso se derrita estamos cocinando a fuego medio ahora agregamos la pasta ya cocida para luego entonces ir mezclando e incorporando todo muy bien cuando todo esté bien mezclado entonces vamos a llevar la pasta con la salsa a un sartén de hierro fundido antes de hornear se espolvorean con una mezcla de queso parmesano y pan rallado tostado con un poquito de aceite de oliva esta es una receta que es perfecta más bien para los meses de invierno y de otoño cuando está el frío pero es tan rica tan suculenta que yo incluso la sirvo en realidad la preparé por primera vez el año pasado para como guarnición de mi cena de acción de gracias entonces ella funciona perfecta como un plato único pero también como una guarnición para ocasiones especiales sacamos del horno con cuidado de no quemarnos y servimos espolvoreando con un poquito de perejil picadito si te gustó este vídeo regálame un like y déjame un comentario suscríbete a mi canal activando la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que hago una nueva receta nos vemos en el próximo vídeo